No creo que ningún integrante del jurado de enjuiciamiento se deje haber llevado por presiones. Conozco a cada uno de ellos y sé que tienen personalidad, no creo que se dejen llevar por una cuestión de eso. Son todos abogados, podrían coincidir con la posición de derechos, lo dice usted. Y veremos cuáles son los fundamentos que van a vertir en su resolución. ¿Usted no cree que un juez puede darse cuenta y detectar como cualquiera de nosotros que hay un problema de violencia de género aunque el expediente no venga marcado leyéndolo? Lo expliqué muchas veces, el juez cuando actúa, un juez de instrucción cuando actúa, actúa en base a las pruebas o al requerimiento que hace el Ministerio Público. No puede ahondar ni puede apartarse de eso. Nada más. ¿Cuáles son las personas que ustedes sean también de alguna manera llamadas a Zurich? En este caso la Secretaría de Neira, ¿cree que ahí ya no tendría un tinte político? Porque también dicen que deberían llamar a otros más, no solamente a juez Pisa. No, la verdad que desconozco a quién tienen que llamar. Eso ya no depende de que yo esté haciendo ese tipo de apreciación. Muchas gracias. Gracias.